Hola y bienvenidos a nuestro curso de tecnología y envejecimiento. Mi nombre es Manuel Traver y soy investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Mi trabajo se centra en el desarrollo de soluciones innovadoras tecnológicas de la información y en el área de salud. Este curso forma parte del Campus Care, una iniciativa de formación para profesionalizar el cuidado de ancianos a través de un plan de estudios y aprendizaje basado en la experiencia y conocimiento que te brinda la oportunidad de obtener una certificación de cuidador. El curso de tecnología envejecimiento trata de cómo la tecnología puede ser una herramienta muy poderosa en el cuidado de adultos mayores o en el cuidado de nosotros mismos. Las metas de este curso tienen como objetivo explorar juntos el conocimiento y las habilidades necesarias sobre las ayudas técnicas que te permitirán ser un excelente cuidador de una persona adulta ya sea por sí mismo, de una familia o de un amigo o de tu propio trabajo. La metodología de este curso. Este es un curso interactivo y centrado en una introducción a la tecnología y al envejecimiento. Se han previsto que el tiempo que debes dedicar a estos módulos sea de unas tres semanas aproximadamente o a tu propio ritmo. Este curso te proporcionará las opciones claves para entender qué tecnologías poner en disposición de los adultos mayores en función de sus necesidades con respecto a las tareas y actividades. Por otra parte, está diseñado para complementar los otros cursos que ofrecemos. Cada módulo tiene una duración aproximada de una a dos horas donde también se deberá completar las diferentes actividades que se incluyen desde videotestimonios, lecturas, cuestionarios, todo para reflexionar y comprender mejor lo explicado. La estructura del curso. En primer módulo vamos a cubrir una visión general del envejecimiento y la disminución del rendimiento y las dificultades de la vida cotidiana en los adultos mayores. En el segundo módulo el alumno adquirirá conocimientos acerca de las tecnologías de asistencia para adultos mayores y su impacto en las diferentes funciones y dimensiones de la vida. Finalmente, en el tercer módulo se proporcionará un marco y métodos para los cuidadores para seleccionar la herramienta o tecnología adecuada para cada adulto mayor. El objetivo de este curso está diseñado para que los cuidadores obtengan el mejor conocimiento y la mayor comprensión de las tecnologías que se proporcionan a las personas mayores en función de sus necesidades con respecto a las tareas y actividades que deben desarrollar. El curso también proporciona una comprensión del proceso de evaluación de la utilidad de estas tecnologías y la satisfacción de las personas mayores para comprobar que las tecnologías asignadas coincidan con las necesidades de la persona. El curso proporciona estudios de casos prácticos para mostrar la practicidad en escenarios reales. Esperamos que este curso te ayude durante tu vida en los cuidados de manera formal o informal y esperamos que se unan con con nosotros para participar de este curso en línea.